Marta Ya llegó, Jesús es el invitado, en persona está con vos Nada debe preocuparte, que él es fiesta, es el Señor Nada debe preocuparte, que él es fiesta, es el Señor Tras espejismos corriendo como unos locos, llegando a nada tras la comida y el chuve La plata es reina de pobre alma prisionera, va y vende al mundo comprando espejitos rotos Pasan los años corriendo y al fin de cuentas, no tener nada y con la vida gastada Buscar el reino es la consigna pura y santa, no material es baratija y no se esclava Buscar el reino es la consigna pura y santa, no material es baratija y no se esclava Marta, 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 ¿dónde está tu camisita hoy? No sabes que está en tu casa, al que has llamado, ya llegó Jesús es el invitado, en persona está con vos Nada debe preocuparte, que él es fiesta, es el Señor Nada debe preocuparte, que él es fiesta, es el Señor Jesús lo dijo, soy camino, verdad y vida Hace tesoro en el cielo, no acá abajo Tributa al César y con tu trabajo honesto Toda tu vida se alabanza a Jesucristo No pierdas tiempo que aquí la vida es corta Nada llevamos cuando nos llega la hora Haber pasado en esta vida fue el testigo Que Jesucristo vive y reina por los siglos Haber pasado en esta vida fue el testigo Que Jesucristo vive y reina por los siglos Oh 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 Gracias por ver el video.